Vamos a remontar esto, creo que eso ahora nuestro... Es remontable ¿Y la gente enfrente de nosotros? ¿Ya viste? ¿180? Acá, te agachas, te agachas, te agachas, no vayas al loco No, se me cerró el juego, no vas a creerlo No, 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 sí, te juro, te juro, te juro Pero, cúbreme, 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 cúbreme Se me cerró todo, se me cerró todo Cúbreme, cúbreme ¿Estoy caminando o estoy parado? Ah, me acosté, me acosté, campea mi cuerpo Ay, Dios, a ver Está capturadero en el orto Pasó lo mismo que pasó esa vez, chat Y que se fue toda la verga Literalmente Vamos a ver qué hacemos Me he quedado igual ahí Están cambiando mi cuerpo Se me cerró el puto rast y pum La capturadora peto Pero ahorita entro, tranquilos Vamos a ver qué hacemos Gracias.